Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video y vos sos amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el famosísimo lucky haventer amigos mejor conocido como el juego de las corcholatas de las fichitas vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos un excelente premio muchos también lo conocen como el juego del pollo si no saben por qué le llaman así amigos es por un acumulado que suelta abriendo todo el bonus que te suelta son 5 corcholatas si abres todas entras al acumulado y si te ponen dos platos si agarras uno te puede salir el pollo si agarras otro te sale creo un esqueleto de un pescado entonces vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos un excelente premio yo sos amigo moneditas oficial y los invito a que se suscriban en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube en todas las redes sociales como moneditas oficial no tiene costo alguno amigos es totalmente gratis y me van a estar apoyando a mí bastante gracias por tanto apoyo ya somos 30 mil 200 nunca pensé llegar tan rápido a este número amigos pero gracias a ustedes está siendo posible les agradezco de corazón y comenzamos con este segundo vídeo del día de hoy que va a marcar 9 líneas por 5 apuesta máxima ya sé que muchos van a decir siempre juegas apuesta máxima yo juego lo que mis suscriptores me solicitan así no más mis suscriptores me solicitan 9 líneas por 5 yo las juego apuesta máxima apuesta máxima como pueden ver son 45 pesos ahí están marcados y nos arrancamos con el segundo vídeo vámonos una breve explicación para toda la gente que pone comentarios de que por qué siempre juegas igual juego igual porque los suscriptores lo solicitan vamos 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 35 a 185 amigos subió que no soltó que no soltó soltó estas 15 20 clarito vi que se pasó la tercer fichita amigos por aquí pero cuando no te toca no te toca ahí anda el bono cheque vamos vamos 50 25 25 estuvo bueno 50 pesitos pero no nos da oportunidad nos da un número alto amigos y los números altos es muy difícil agarrar los 310 chequen puros 8 y con ese premiazo pues mi loco lo doblo seguimos 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 jugando nos está bajando el crédito pero si nos llega a caer el bonus puede ser puede ser recuerden que el bonus no nos garantiza premio vamos a intentarle con ese 8 ah si lo ganamos amigos un 4 más difícil el 4 que el 8 amigos como pudieron ver el 4 lo perdí el 8 lo gané ah como les comentaba que el bonus no me garantiza premio amigos pero pues si me llega a caer algo bien podemos entrar hasta el acumulado y ver que nos podemos llevar 35 con un 6 se fueron con el 4 con estos dos ganaba ese estuvo bueno 65 con un 10 gracias gracias vas a Wikipmarkt 25 25 25 40 43 45 тории Este, claro que sí Siete, este Y se fue amigos Dicen que el que no arriesga no gana Pero el que arriesga además Pierde también amigos Seguimos, seguimos jugando Treinta pesitos con un doce Ahí va bajando el crédito Va bajando bastante el crédito Esperemos si pronto Pronto nos toque el bonus amigos Ahí anda, ahí anda Cien Con un cinco Se fue con el dos Ni modo amigos Como les había comentado Que les vamos a dar vacaciones A las fresitas Porque nos están quitando Los premios que generamos En otros juegos Y pues como puedo ver Aquí también nos está quitando El premio que agarramos En el video anterior amigos El video anterior fue en el Goldfish Que soltó Bonus doble Y se puso bueno Se puso bueno ese premio Entonces vayan y véanlo Para que se den cuenta Como corre el agua Ahí en el Goldfish Seguimos Seguimos dándole Lucky Hunter Al máximo Siete Este va a estar bueno Setenta Pero no nos da oportunidad De doblar Treinta Treinta Y cinco Treinta Treinta Téc 35 nuevamente Con un 8 Pero no Necesitamos ir acumulando crédito amigos Porque nos está bajando No voy a estar arriesgando tanto porque Se nos va a ir tan rápido el crédito Que después Vamos a quedar sin nada Ahí anda el bonus 30 11 Este es el bueno Se fue amigos Se puso ajustada Está ajustadita la máquina Como pueden ver No está soltando nada Ese va a estar bueno 145 Este Ya estaría No Seguimos Seguimos 25 Nos estamos quedando sin nada amigos Nos estamos quedando sin nada Como pueden ver Teníamos arriba de 2000 pesos Y ahorita vamos con 200 pesos Recuerden que mis videos No son recomendaciones amigos Son experiencias propias En las cuales yo les comparto La realidad En una maquinita Traiga monedas Para que ustedes no jueguen De la misma manera Y no expongan Su dinero amigos Como pueden ver ahorita 2000 pesos se fueron En menos de 10 minutos 100 110 25 Con un 5 Se fueron 50 pesos Muy buenos Un 4 Nos empata Y nos conserva el crédito El premio 20 35 Con un 10 35 Con un 10 Bonos Bonos Ya anda cerca el bonus Pero no quiere soltar la tercer fichita amigos Nos recupera el tiro Con este se fueron 90 Un 2 Con este nuevamente Échale No Ese ya no Vamos 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 No quiso amigos No quiso Lo voy a ingresar un poco más de crédito Para poder seguir jugando Espero Y me suelte Ese bonus Esperemos Y suelte el bonus amigos Porque Recuerden Que en ocasiones Le puedes ingresar Todo el crédito que tengas Y no te va a soltar nada amigos No lo quiere agarrar No quiere agarrar El billete A ver Vamos a ingresarle Este Ahí está Ya lo agarró amigos Seguimos Seguimos jugando Marcamos nuevamente Las 9 líneas Al máximo Y le seguimos dando 200 pesitos Vamos 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 30 Un 5 Se empató Un 8 Un 8 Claro que sí 120 Muy buenos Ese ya no Y no Y no quiso Amigos Probablemente Ya no le va a ingresar Nada Porque Como pueden ver Está siendo en vano Bueno Vamos a ingresarle Unos 100 pesos Nada más Para cabalar Unos 150 Para cabalar Unos tiros Extra Y seguimos jugando 150 Vamos No quiera Amigos Chéquense No más No 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 puede ser Posible Esto Se está saliendo De control Como pueden ver Llevamos Buen premio Amigos Nos está sucediendo Lo mismo Que en las fresitas Agarramos Buen premio En otro juego Y en Los demás No los quita Vamos a ver Que tal se pone En el tercero Amigos Muchas gracias Por el apoyo Yo soy su amigo Morellitas Oficial Y aquí andamos A la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Instagram Facebook TikTok Y por supuesto Aquí en YouTube No tiene costo alguno Es totalmente gratis Y me estarían Apoyando bastante A mi amigos Nos vemos en la próxima Ánimos Amigos Morellitas Oficial Se despide de ustedes Y los espera En el tercer video Del día de hoy Chao